Bueno, en este tutorial vamos a comprender cómo realizar un análisis de las bases de datos de operaciones aduaneras en el contexto de las importaciones y hemos escogido como producto al ajo que lo encontraremos ubicados en la posición arancelaria 0703-2090 Comprenderemos un poquito cómo está estructurado el sector, por acá por el Ecuador, cuáles son sus intervinientes, es decir, sus importadores cuáles serán los proveedores internacionales, tanto bajo el contexto del país de origen, como la denominación de las empresas los montos que se negocian en cantidades de valor de CIF y algunas otras curiosidades que nos irá arrojando este sector Entonces, bueno, en primera instancia, como ustedes saben, del análisis de los diferentes campos encontraremos nosotros contextos como el arancel, los kilogramos netos, el origen, ¿no? He tenido, por ejemplo, que en este sector es importante que denotemos que los mercados, los mercados de procedencia principalmente son China y el Perú Tenemos por acá el contexto competitivo de la empresa, es decir, los importadores se van a convertir en la competencia de aquel que quiere entrar a este giro de negocio Los proveedores internacionales, ¿no? Los datos de refrendo que en algún rato analizamos y que decíamos que nos sirven para que obtengamos oportunas comerciales y hacer un seguimiento a través del ECOAPAS de las operaciones que realizan precisamente aquellas empresas que se encuentran en el sector Tenemos el tema del tipo de régimen Que normalmente aquí en esta área de negocio se utiliza el régimen 10, que es de importación al consumo Las aguanas por las cuales ingresan las mercaderías, los puertos de embarque en origen, ¿sí? Acá tenemos un detalle en valores comerciales, en terminología FOF, Flete, Seguro, SIF, ¿no? Las bases imponibles, bueno, y una serie de ideas que nos permitirán a nosotros conocer los volúmenes operativos del sector Así como también les dejamos por aquí el tema de vías normalmente utilizadas, tipología de transporte Y, bueno, unos datos adicionales que nos permitirán conocer el mecanismo utilizado en la nacionalización ya acá en temas de aduanas Pero, bueno, ¿qué nos interesa en este tutorial? Conocer cómo analizar las bases de datos Y quisiera aquí dividir el contexto en dos áreas El uno es cuando nosotros necesitamos hacer un análisis solamente univariado Es decir, una variable Y el otro cuando necesitamos más de una variable Que lo podríamos llamar o denominar i variado o tablación cruzada La pregunta, por ejemplo, podría ser como esta, ¿no? ¿Cuáles son las operaciones comerciales o qué número de operaciones comerciales? Se ha realizado en el sector Entonces, si el tema son operaciones comerciales, por ejemplo Nosotros podríamos escoger alguna de estas, alguno de estos campos Que tengan características de nominar para que cuente cuántas operaciones se ha realizado Lo típico, lo normal de hacer bajo esta pregunta Solamente sería el hecho de que nosotros necesitamos una estadística descriptiva Bajo el contexto de frecuencias, ¿sí? Entonces, aquí ustedes ven que pueden ir habilitando las ventanas que ustedes quieren que les salga la información Por ejemplo, aquí origen, se solo entiende que son los países Podríamos poner origen Los de las estadísticas normalmente están ya definidas Sin embargo, ustedes podrían ir escogiendo la estadística que les parezca pertinente Dentro de lo que es el contexto que ustedes quieren analizar Ahora, por ejemplo, aquí Si validamos ya esta información Nosotros nos vemos, por ejemplo Que el análisis sería Que se han realizado 90 operaciones comerciales De las cuales 78 provienen de China Y 12 provienen del Perú O sea, este es un análisis simple Pero, claro, cuando nosotros vemos el contexto de querer pormenorizar un poquito más La idea de conocer el sector Esto nos obliga a que nosotros segmentemos la información En Comercio Internacional se puede segmentar la información Pero bajo una idea diferente a aquella que normalmente se maneja Dentro de lo que es la segmentación en marketing Es decir, la segmentación en marketing nos induce a que estudiemos Nosotros el comportamiento de un determinado consumidor Sus perfiles, sus bases, su psicografía Una serie de ideas, ¿no es cierto? Y claro, por acá nosotros segmentamos bajo contextos internacionales Es decir, los países, los puertos Segmentamos bajo la idea de cuáles son los sistemas de transporte que se están utilizando Y bueno, una serie de contextos que lo que nos permiten es conocer Cómo se realizan las operaciones comerciales De tal manera de que tengamos un conocimiento general De sí, los gustos y preferencias de determinado país, ¿no es cierto? Pero en términos generales, ya más bien por volumen Por demanda, ¿no? Y no por características de consumo Entonces, por ejemplo aquí, lo que recomiendo Es que nosotros hagamos este ejercicio Comparación medias-medias Ustedes verán que aquí existen diferentes modelos en el SPSS Que pueden ser utilizados Sin embargo, este modelo de aquí Nos sirve cuando nosotros tenemos Alguna variable dependiente De tipo de escala O de intervalos Que en este caso, por ejemplo, tendríamos Los valores SIF Los valores FALL El FRET Los KILOS Son intervalos Y los vamos a segmentar por Y la segmentación, en cambio Cuando tenemos variables de tipo De tipos nominales ¿No es cierto? Entonces, para eso nos sirve este tema Por acá, nosotros cogeríamos Por ejemplo Vamos a suponer que cogemos El tema del valor SIF Y como esta es La variable objeto de estudio Lo pondríamos En lista de variables dependientes Luego Cogeríamos Por ejemplo El tema de cuántos kilos Se han transado Sería importante que Identifiquemos este tema Y luego me interesaría Conocer el origen Es decir El país de procedencia Por aquí nos tendría que salir Una tablita cruzada ¿No es cierto? Pero Por favor Antes de sacar la tabla Nosotros deberíamos Habilitar en opciones Los totales Porque entendamos Que aquí me interesa Conocer los montos De importación ¿Sí? En global Entonces Vamos a sacar Por aquí una suma Y también vamos a sacar Un porcentaje De la suma total ¿Para qué? Para que nos salga La participación En el mercado Esa es la idea ¿No? Muy bien Entonces Vamos a validar esto Y tendríamos ya Nuestra tabla En esta tabla Lo que nos dice Precisamente Miren Que es Que en el sector Se ha importado Se ha pagado Perdón Aproximadamente Un millón 860 mil 60 mil dólares En valores Sí Desde China ¿No? Y 182 mil dólares Desde el Perú Obteniendo una participación Del 91.1% Desde China Y 8.9% Desde el Perú Esa sería La interpretación Que nosotros Podríamos Que podríamos Darle a esta tabla Pero bueno ¿Qué más nos interesa? Nos interesa Ir conociendo Mejor el sector Ahí yo digo Sí, China Muy bien Hasta ahí Sí, China Pero La pregunta sería ¿Y quiénes son Y quiénes son Los Las personas Que compran en China O las empresas Que compran en China O las empresas Que compran en el Perú Entonces para eso Nosotros haríamos Este análisis Analizar Comparar medidas medias Volvemos a nuestro sistema Al origen ¿Sí? Le vamos a Poner en esta capa Ustedes la ven por aquí ¿Sí? Y de repente Quiero conocer Quienes son Los proveedores Internacionales Y vamos a Aceptar nuevamente Este tema Y por aquí Nos sale Si China Tiene estos proveedores ¿No? Y Perú Tiene estos proveedores ¿Ya? Entonces Iremos viendo Nosotros aquí A manera de De perfil Precisamente Quienes son Las empresas Chinas Y quienes Y quienes son Las empresas En este caso Peruanas Si queremos Nosotros Realizar Un análisis Un tantito Más Pormenorizado Y quiero conocer La cadena ¿Ya? La cadena En cuanto a De qué país Traigo ¿Sí? ¿Cuáles son Los proveedores? Pero ¿Quién También importa? Es decir ¿Cuáles son Los importadores? Nuevamente Le ponemos Al proveedor Le ingresamos Por acá Y nos vamos Por el lado Del importador Y seguramente Nos será una tabla Mucho pero mucho Más grande ¿Verdad? Miren Una tabla Que nos va A ir describiendo En términos generales Todo lo que se realiza En el sector Si ustedes quieren Si ustedes quieren Que sus tablitas Sean mucho más Consolidadas Digamos así O más manejables Simplemente le dan Un doble clic Por aquí ¿Ya? Y Si no les sale Por favor ponen Pivotar Bandejas dinámicas Por acá les sale La bandeja dinámica Y aquí ustedes Le pivotean Como ustedes quieran Es decir Yo podría decir Que Que quiero conocer Bajo la perspectiva De origen Acuérdense ustedes Que esto era el país ¿Verdad? Le pivotean acá Y queremos conocer Nosotros En este En este momento ¿No? Cuáles son las personas Que hacen negocios Con China Y la relación Ejemplo ¿No? En China Base Sur Corp Que es el importador Arcaecuatoriano Le compra A Darlene Average ¿No es cierto? O Por ahí podríamos decir ¿Y quién? ¿Y qué? ¿Y cómo son las negociaciones Con Perú? Y ese tipo de cosas Entonces miren Que es importante Que nosotros Hagamos nuestros cubos Porque De repente Nos Nos induce A tratar De pormenorizar Un análisis Esa es la idea Ahora Si es que queremos manejar El tema precios ¿Sí? Deberíamos cambiar Nuestras variables Nuestras variables Dependientes Que en este momento Le teníamos Al CIF A los kilos ¿Sí? Por acá Y teníamos por ahí Una variable Del CIF unitario Por ejemplo ¿Sí? Ahora Cuando me va a pensar Que de repente Yo digo Es un CIF De CIF unitario Equivalente a 70 80 90 centavos Por kilo Por ahí Y Lo que necesitamos Nosotros es Sacar una posición Consolidada Entonces Por acá Debería tener Un poquito de cuidado Porque no nos serviría Mucho la suma O el porcentaje De la suma total ¿Por qué? Porque Me estaría inflando Los precios ¿No es cierto? Entonces A esto le quito Y vamos a sacar Por ejemplo Una media ¿No? Nos podría servir El tema De sacar Precios mínimos Precios máximos Sobre todo Porque cuando ustedes Hacen operaciones De comercio Internacional Es importante Que Que sepan Ustedes ¿Cuáles son los precios A los que se trans A los que transan Las Las empresas importadoras Que no tienen competencia A veces sucede Que Tenemos el mismo Proveedor internacional Y ese proveedor internacional Nos vende A diferentes precios Entonces Ahí tendríamos Nosotros Algún tipo De argumentación En cuanto al contexto De negociación Para que podamos Precisamente Hacer que nuestro Proveedor También Nos tome en cuenta Bajo las consideraciones Que puede ser Que le esté tomando A la competencia Y no nosotros Porque vamos a entender Que las condiciones De negociación Son diferentes De cada En cada una De las empresas ¿No? Entonces Si obtenemos Esta Esta información Por acá Miren Por ejemplo Base Sur ¿No? Le compra A Darian Que está ubicado En China Y le compra En un En un En 70 centavos El kilo De ajo Entonces Miren Por aquí Tenemos Tendríamos Los precios De las diferentes De las diferentes Empresas Para que nosotros Empecemos a hacer Nuestros Nuestros Catálogos Y para que Empecemos a pensar En cómo se mueven Los diferentes Los diferentes Mercados Recordemos nosotros Que las operaciones De declaraciones Aduaneras Se realizan Semanalmente Ni siquiera Semanalmente Pero En seguimiento Podemos hacerlo Semanalmente En este sector Porque es un sector De perecibles Y en los sectores De perecibles Normalmente Un 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 Contenedor De este tipo Deberíamos Venderlo En una semana Así Rapidito Y luego Volver a Volver a A manejar Todo el proceso Entonces Es importante Que nosotros Denotemos Que existen Que existen Ciertos Ciertas Lógicas En cada uno De los De los sectores Que deberíamos Ir Atendiendo Entonces Por acá Nosotros Generamos Nuestros Cubos De datos Tendientes A que La información Se la maneje De una manera Muy Muy visual En la cual La gente A la que Le presentemos Estos datos Las entienda Con relativa Facilidad Por acá Nosotros Podemos ir Buscando Algunas Alternativas Adicionales Para Para realizar Nuestro Nuestro Análisis Por ejemplo Miren Yo quisiera Hacer Un Un O quisiera Tener Un Conocimiento Por ejemplo De Cuáles son Los puertos De embarque Y las aduanas De nacionalización Por aquí ¿No es cierto? Si yo quisiera Hacer eso Por ejemplo Me voy Nuevamente A mi modelo ¿Sí? Estábamos En cifo unitario ¿Ya? Yo quisiera Manejar A nivel de kilos Simplemente Por ejemplo ¿Sí? Quitamos Estas capas Que ya las Hemos utilizado Y luego Le pongo Por ejemplo La El tema Del puerto De embarque ¿Sí? Y también Le pongo El tema Del Les decía A ver Por aquí está Vamos a ponerle El tema De la aduana ¿Es verdad? Miren Aquí quiero especificar algo Si yo le pusiera Esta aduana acá Ahí Igualita Porque me va a estar En dos tablas No me serviría mucho Bueno Si yo quiero hacer Un análisis Así Rapidísimo Y tener varias tablas De pronto Si Pero si le pongo Si le sigo Aumentando acá Variables Me salen Dos, tres, cuatro Tablas Dependiendo del número De variables Que nosotros le pongamos Pero En el momento En el que Yo le mando acá A la capa ¿Sí? Ahí ya me sale El perfil Que es lo que Nosotros estábamos viendo ¿No es cierto? Entonces nuevamente Por acá Estábamos en Estábamos en En el tema De conseguir Unos montos ¿No es cierto? Supongamos que le ponemos Una suma por ahí Por acá Y Lo que nos Nos sale en esta tablita ¿No? Esa tabla que está por acá Nos sale De qué puerto De a qué puertos Y cuánto Y cuánto Se nacionaliza En el puerto ¿No? Por ejemplo Miren Aquí tenemos el caso De Tumbes ¿No es cierto? Se trajo mercadería Por Tumbes Se le nacionaliza En Guaquillas Y los montos Nacionalizados Equivalen De 526 mil 320 dólares ¿Sí? Entonces Vamos haciendo Nuestra Nuestra relación De tal manera De ir Comprendiendo Precisamente El sector Aquí Bajo un entorno Cualitativo Yo lo que Invito Es a que Nosotros Empecemos a manejar Las descripciones técnicas De los productos Por ejemplo En el tema Ajos Es importante Que Identifiquemos Variedades ¿No? Es importante Es importante Que identifiquemos Calibres Es importante Que identifiquemos Género Una serie De cosas Que Hacen que nosotros Perfilemos Una posible Una posible Venta Por ejemplo Acá en el país Nosotros vendemos Mucho El tema Del ajo macho ¿Sí? Las damas de casa Conocerán Cuál es el ajo macho Precisamente Por acá Nosotros Podemos Empezar A A visualizar La idea De que Cada uno De los negocios Tiene sus particularidades Consistencias Tamaños Color Características Propias Del olor Por ejemplo Y una serie De situaciones Que nos permitirán Realizar Un análisis De las operaciones Comerciales De una manera Mucho más Pormenorizada Hasta aquí Yo solamente Les dejo Con este contexto De cómo manejar Los cubos de datos En comercio internacional Y cómo manejar O cómo Realizar Sus salidas En el SPSS Para el análisis De las bases De datos De importaciones Les agradezco mucho Muy gentiles Por su A veces Les agradezco Gracias.